Tenemos un 11% más de los policías que marca el estándar a nivel internacional y pues hoy en día tenemos una muy estrecha coordinación y quiero aprovechar para agradecer al Secretario de la Defensa, al Secretario de Marina por la estrecha vinculación y por supuesto al Secretario Durazo de la Secretaría de Ciudad Pública porque aquí en Yucatán estamos trabajando muy coordinadamente de la mano también con la delegación de la Fiscalía General de la República y la verdad que creo que es algo que nos ha dado muchísimo éxito en Yucatán. Aquí en Yucatán hemos dividido el Estado en cinco zonas de seguridad. La zona 1 que está en el oriente del Estado, Valladolid y Tizimín, que abarca 22 municipios. La zona 2 que abarca 20 municipios que está en Ticul y Tecash. La zona 3 que abarca 15 municipios que se encuentran en Humán, Mashcanú y las comisarías de Mérida. La zona 4 con 23 municipios que ocupa gran parte del litoral, Progreso y Motul. Y la zona 5 con 26 municipios que abarca la zona centro que es Canacín e Izamal. Creamos hace apenas unos meses, más o menos en el mes de abril-mayo, la Policía Estatal Metropolitana que además va a contar con 383 elementos, 80 nuevos vehículos para vigilar y una red operativa donde tenemos operativos de manera permanente de alcoholímetro, revisión de autos que entran al Estado, vehículos polarizados, casas de empeño, supervisión de horarios en bares y centros nocturnos. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para poder dignificar a nuestras policías con sueldos dignos. Estamos trabajando también en un esquema de becas para los hijos de policías. A partir de agosto, todos los hijos de policías que quieran estudiar en una universidad pública o privada cuentan con una beca del 100%, además de un apoyo bimestral de 2.600 pesos para sus gastos de transportación y de alimentación. Estamos en Yucatán, hacemos en Palacio Nacional, en la reunión en los Estados. Estamos en Yucatán, hacemos en Palacio Nacional, en la reunión en la reunión en la reunión ¿Está en Palacio Nacional, en la reunión en la reunión en la reunión en la reunión? ¡Gracias a todos por suelo!